Hola, hola, yo soy Nuria de Ratón y Mandarina y vengo con un nuevo tutorial en colaboración con la tienda de las manualidades. Como veis hoy vengo con un home decor en una rodaja o loncha de madera, no sé cómo lo queráis llamar. Y bueno, espero que lo veáis bien porque hoy hace un solaco aquí en Bilbao que bueno, mientras el sol he intentado pues bueno compensar con focos y demás para que no haga demasiadas sombras y espero que lo veáis bien porque yo me cuesta ver la pantalla del ordenador. Y bueno, pues como veis he utilizado elementos naturales, he utilizado un stencil de Xilogos, este en concreto lo ha diseñado el MECA y bueno, pues he utilizado una pasta de craquelar y bueno, pues he utilizado los papeles de Frozen Rosen de Chao Bella y bueno, pues creo que ha quedado un elemento decorativo guapo guapo para estas navidades, no sé. A ver qué me decís vosotros y vosotras, eh. Nada, simplemente deciros pues que si queréis aprender a hacerlo, pues que os quedéis. Mirad, una cosita más que se me había olvidado deciros, por ejemplo esta Ponsetia en realidad no es una Ponsetia, que era una florecita azul y yo la he convertido y bueno, pues creo que ha quedado bastante chula y feliz. Y nada, pues lo que os decía, que si queréis aprender a hacerlo, pues que nada, que os quedéis porque empezamos. MECA y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Noelle, 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 Noelle. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light and so it continued both day and night. Noelle, 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 Noelle. Born is the King of Israel. Noelle, 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 Noelle. Born is the King of Israel. Noelle, 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 Noelle. Noelle, 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 Noelle. Noelle, 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 Noelle. Noelle, 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 Noelle. Noelle, 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 Noelle. Noelle, 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 Noelle. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Noel, Noel, Noel. Noel, 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 Noel,8 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.